Esperando esta nueva edición, edición 20-23 del Natatlón Belsito. Este es un, bueno, como siempre, es un evento emblemático y bueno, esperamos con ansias que llegue el domingo. Como recién charlábamos, bueno, se siguen anotando. Hay más participantes anotados en modalidad individual que en postas, históricamente siempre estaba bastante repartido y este año, bueno, se ve que se animaron muchos a hacerlo solo. Contame un poquito el circuito, cuánta será la distancia, si se mantiene esto. Sí, la venimos manteniendo porque es una distancia, digamos, es bastante accesible. Tanto si se la quiere hacer en modalidad de posta, donde uno nada y el otro tiene que correr. Son más o menos 800 metros de natación. Es una sola vuelta de pedestrismo de 5.000 metros, donde arrancan desde el parador municipal. La idea es que en estos circuitos, tanto el competidor tenga el punto de salida y de llegada en el mismo lugar, tanto en el agua como en la parte de pedestrismo. Y esto también hace que la gente que lo está esperando, que está mirando, también vea un poco toda la carrera. Vamos a estar iniciando alrededor de las 8 horas, 8, 8 y 10, a más tardar. Calculamos que estaremos arrancando esa hora 8, 8 y 10, y promediando 9, 9 y 10. Es más o menos una hora, una hora, una hora 10, desde que arrancamos hasta que llegue al último.